Hola Guillermo, si nos podrías explicar en donde, cuáles y qué lugar ocupas actualmente. Hola Rocía, hola, estamos poniendo la categoría SuperSport 600 en el Basing de Atlántico, que es actualmente el Campeonato Nacional, es el niño que tiene reconocimiento por parte de la semana que pertenece en la CETA. Además de eso, la verdad es que creo que todas las personas que están aquí son fanáticos de las motocicletas, más del 80% manejan una. Y con todo lo que les quiero del mundo, les quiero recomendar los productos de Gipomi, independientemente de que son la empresa que ha costado por nosotros y nos ha apoyado, hemos experimentado en nuestras propias motocicletas, hemos visto con nuestras propias manos el rendimiento y el desempeño de sus productos. La verdad es que rebasamos los estándares de calidad, rebasamos con mucho nuestras expectativas y estamos muy contentos, están al nivel o por encima de algunas otras marcas que están quizás posicionadas y que son de mayor costo, sin embargo, no, 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 les recomendamos estos productos, es de la mejor calidad que hay. De hecho, vamos a pedirle con un fuerte abrazo, pidiendo que encienda su moto, nos dé un poquito de ese ruido que nos hace llamar mucho la atención. que nos va a regalar Guillermo y unos llameros, ¿sí? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!